Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legend of Mushroom y muchos de vosotros me estáis preguntando por los eventos de impulso que me están habiendo o va a haber a lo largo de estos días y que no tenemos del todo claro Bien, pues vamos a resolver cómo funcionan estos eventos, cuándo van a ser los eventos y qué recomendable hacer antes del evento, qué es lo que tenemos que ahorrar, qué es lo que vamos a tener que gastar os lo voy a explicar todo, vamos a verlos, mira, si venimos por aquí, dentro del Discord oficial del juego tenemos un apartado donde nos explican todos los eventos de impulso y otros eventos que va a haber en el juego Vale, ¿qué son estos eventos de impulso? Bueno, pues lo pone por aquí, sobre el evento impulso cuando se abran nuevos servidores, porque recordad que esto que vamos a hablar de días son para días de los servidores, es decir, igual tú estás jugando desde el día 1 en un servidor que se ha abierto el día 1 pero hay servidores que se pueden abrir mañana o pasado, entonces hay que contar de este cuando se ha abierto tu servidor cuando se abran nuevos servidores, se abrirán una tras otra varias tablas de clasificación de consumo de recursos por lo tanto, es recomendable que los aventureros acumulen recursos de antemano para utilizarlos durante el evento cuanto más recursos consumas, más pases de monturas recibidas y al final podrás obtener recompensas de monturas avanzadas y aspectos maravillosos ¿Cómo funciona? Bien, pues vamos a ver Impulso de fase del día 1 al 7 desde la apertura del servidor, 7 días en total ilumina más lámparas mágicas para lograr equipamiento y superar las fases más rápido El impulso de oración del día 3 al día 7 desde la apertura del servidor, 5 días en total la estatua de champiñón, que es la estatua esa que tenemos del champiñón como su nombre indica consume tributos de frutas y verduras para rezar se recomienda desbloquear primero 3 parcelas de la mansión de champiñón y luego comprar abono a diario para aumentar la eficiencia es decir, para tener más tributos de fruta para poder poner en la estatua champiñón Impulso de tecnología, desde el día 8 al 14 de la apertura de cada servidor, 7 días en total el centro de ciencia y de tecnología consume minerales para mejorar la tecnología se recomienda, ojo, priorizar la mejora de tecnología azules para lograr mayor eficiencia el impulso de montura desde el día 9 al día 10, que son de la apertura del servidor son 2 días en total solamente, ojo, consume muelles para mejorar tu montura se recomienda almacenar diamantes y muelles a partir del cuarto día de servicio o sea que chicos, esto es súper importante para mejorar la montura empezar a guardar ya los diamantes y los muelles y deberíamos haber estado guardándolo antes para el que no sepa que son los diamantes o los muelles o tal no os preocupéis que más abajo vamos a ver que es cada recurso, ¿de acuerdo? Impulso de alma de guerra, a partir del día 15 y hasta el 21 desde la apertura del servidor 7 días en total, consume esencias AG para mejorar las almas guerreras impulso de compañero, desde el 16 al 17, 2 días en total en la tienda, consume pases de sorteo de compañero es decir, los pases de sorteo, los pases de invocación, vamos impulso de reliquias, desde el 22 al 28, 7 días en total consume fragmentos de reliquias se recomienda priorizar la mejora de reliquias en el panel azul y mejorar el resto cuando haya eventos o impulsos correspondientes además ya veis que lo va explicando todo muy clarito y te va explicando cuando, a partir de cuando tienes que empezar a ahorrar, etc. y el impulso de habilidad, que es a partir del día 23 al 24 de la apertura de cada servidor, 2 días en total pues consumir pases de sorteo de habilidad igual que las de los compañeros pues en este caso, pues con los con los pases de habilidad bien, todos estos son los impulsos que tenemos por aquí yo lo voy a dejar en, en, está en el, en el en el Discord, en el servidor, en el Discord del propio juego, pero lo voy a dejar en el nuestro del canal para que lo tengamos todos y que podamos entrar a ver y leerlo tranquilamente poder comprenderlo o incluso preguntar si tenemos dudas ¿de acuerdo? así que si queréis lo voy a dejar en la descripción entrar directamente al Discord y ahí lo vais a tener bien, también si queréis en los comentarios podéis dejar las dudas que tengáis y yo intentaré resolverlas vale, ¿qué son los recursos que nos hablan por aquí? de todos los recursos que tenemos que ahorrar o gastar o tal pues aquí pone recursos hay muchos recursos valiosos en el continente de la magia a veces tenemos que almacenarlos para utilizarlos en los futuros eventos de impulso así podemos hacernos con poderosos más rápido bueno, algunas traducciones están un poco así así a continuación te explicaré para qué sirve cada recurso y cómo conseguirlo el oro, pues bueno no hace falta almacenarlos úsalos a tiempo sirve para subir el nivel de la lámpara mágica modo de consecución vender equipamiento completar misiones en las tiendas, etc el diamante la moneda más importante almacenarlos sirve para los sorteos de mascotas y habilidades para invocarlas en el gachapón mejora hortalizas en la masión compra accesorios el modo de consecución es completar misiones todos los eventos pases de batalla fondos, tiendas, etc hay mucha manera de conseguir lo que son las gemas o el diamante el pase de habilidad pase de habilidad y de compañeros que es el gachapón los tickets para el gachapón después de los primeros 4 o 5 días de sorteos debes almacenarlos obtén mascotas y habilidades en modo de consecución completar misiones 3.000 sorteos registro los 3.000 sorteos son los que te dan por el lanzamiento del juego el registro de días de 7 días el pase de batalla en las tiendas, etc el muelle ¿qué es el muelle? pues el muelle sirve para mejorar las monturas esto ya lo hemos explicado en vídeos anteriores modo de consecución pues la instancia en la torre cronológica como ya lo hemos hablado en otros vídeos los eventos de impulso o mediante compras en la tienda hay packs de montura que puedes comprar y compras muelles de estos que creo que están por 21 o 22 euros más o menos el mineral almacénalos sirve para mejorar tecnologías modo de consecución en la mina pues ya sabéis vais picando en la mina y vais consiguiendo mineral súper fácil los fragmentos de reliquia también almacénalos sirve para obtener y reforzar las reliquias y el modo de consecución es en la instancia de él protegiendo la ciudad en ruinas ya sabéis que vamos haciendo estas misiones o estas mazmorras y nos van dando tanto los muelles como los fragmentos de reliquia tributos almacénalos también que es la comida que sirve para rezar en la estatua del champiñón y se consigue en la mansión del champiñón pues bueno plantando lo que son las frutas y las hortalizas pase de aceleración no hace falta almacenarlos usarlos a tiempo sirve para acelerar la mejora de las lámparas mágicas las tecnologías y se puede conseguir en los eventos o en las tiendas así que estos son todos los recursos que hemos hablado antes ya sabéis esto lo dicho lo voy a dejar en el discord también lo tenéis en el discord del propio juego echarle un vistazo chicos si tenéis no sé cualquier tipo de duda podéis consultarlo aparte de esto tengo que decir que también va a haber otros eventos que no están aquí porque no tampoco quería hacerme un lío o liaros a vosotros os voy a enseñar un calendario que hay sobre los futuros eventos que va a haber en el juego no sé si son de todo lo tengo que mirar porque no sé si solamente son de este mes pero vamos van a ser como los eventos del juego de la calabaza que hay ahora o los que han estado habiendo estos días pues son eventos así que van a ir saliendo si queréis voy a recopilar toda la información y os lo voy a traer todo eso en un vídeo para que lo podáis ver y también pues bueno lo subiré lo subiré al discord para que lo tengamos todos presente y no tengamos que estar acordándonos o viendo el vídeo cada vez que nos queramos acordar de que evento hay o cual va a haber activo pues yo que sé este fin de semana porque tengo tiempo libre y porque voy a jugar y le voy a meter mucha caña al juego así que chicos ya sabéis meteros dentro del discord y ahí lo vais a tener todo y como no darle like y suscríbete si no estás suscrito para más contenido de legend of murrum nos vemos en un siguiente vídeo chicos hasta luego ¡Suscríbete al canal!